Noé Rodríguez Roldán, coordinador de campaña en Tlaxcala, del aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó en Calpulalpan que la contienda interna servirá para lograr una transformación en el tricolor. En el cierre de campaña, refirió que durante 45 días se realizó un trabajo intenso en todo el Estado, con el propósito de que el próximo domingo la militancia acuda a sufragar en alguna de las 69 mesas receptoras de votos, que se instalarán en las plazas públicas en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos dispuestos a asumir la convocatoria a la que nos ha convocado Alejandro Moreno Cárdenas, quien seguramente con el voto de la mayoría de los militantes habrá de ser nuestro dirigente nacional. Rodríguez Roldán concluyó que para Alejandro Moreno lo más importante son los militantes, por lo que confía en que ellos sabrán decidir quién debe encabezar al PRI. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.